Vale, eh... Lo divido, lo divido en papel de suelo. ¿Aquí tan claro? Es que la tengo. Bien, vamos a ir hablando. ¿Estudiarse y... el primero que hacen la duda? Pero no, no, primero que... primero vamos a ordenarlos, para que nos aprendamos los nombres. Bien, bien, pues lo ordenamos primero. Eh, ¿apellido? Sánchez. Uy, no lo pones fácil. ¿Apellido? ¿Apellido? Yo. Bueno, ¿viste? Vale, vamos a hacer una cosa. Nos vamos a ordenar en orden de apellido alfabético, empezando la A por allí y la Z por allí. Víctor. ¡Víctor! ¡Víctor! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. al de allá arriba del final ¿vale? al volver no vale pararse aquí tenéis que volver lo más rápidamente posible y todo aquí oye tenéis que hacerlo en menos de un minuto que si no es que no me sale el motor ¿vale? ¿vale? preparados ¡ya! ¡Venga vamos! ¡Rápido! ¡40 segundos! ¡43! ¡46! ¡50! ¡53! ¡Conseguido! ¡Vale! ¡Paramos! Entonces ahora vamos a comprobar que de verdad estéis bien Campaña Gutiérrez López Martín 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 ¿eh? Martín, Martín, Martín Martínez, Martín Ah, he entendido Martín 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 Ah, es que entendí al revés una Mato Cuñoz Ah, ¿cuñoz? Ocañas A veraz Pachico Paz Piméntatelo Paz, Paz, Paz Paz, Paz 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 ¡Allí! ¡Estás mal colocadas! ¡Pero es cierto! ¡Ya era fácilísimo! No pero Yo creí que antes estábamos en la fila correcta, pero creo no. La ñ no utiliza, por ejemplo. Es un falso. Es un problema de idioma, que le falta un poquillo de... Sí, eso es. M de Mae. Eso se sabe pronto. ¿Lo conoces ya Mae? ¿Conoces Mae? Sí. Plona. Pérez. Platero. Portillo. Pulido. Ríder. Rodríguez. Salude. Sánchez. Sánchez. Torreblanca. Villaga. Bien, bien. Nosotros no lo liamos. Espérate, que aquí tenemos Ploner, Platero y esto estaba... Pero es que... Ya sí, ya sí. Pulido. Pulido. Ríder. Rodríguez. Rodríguez. Saludos. Que España bien. Torreblanca. ¿Cómo perdona has dicho? Torreblanca. No, si yo es como lo dice ella porque no me... Es que no me quedo con la copla y con lo he dicho una cosa... Es que no me quedo con la copla y con lo he dicho una cosa... Skok, 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 Skok. El nombre, que era te lo ha dicho. Ya, 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 ya ¿le veías? Skok, 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 Skok. Es complicado ¿eh? Sí... Bien. Perfecto. Pues ahora vamos a... Vamos al tema que nos ocupa hoy que era sobre todo lo de aprendizaje significativo. en lo del aprendizaje científico es una cosa que tenemos que ver que si vosotros sacaste buenas notas en el curso anterior y entonces estoy seguro que todo es un curso estudiando pero no te escribes ahí está por eso queremos preguntar cuál es el juego de esta nota en anatomía estudiaste si fuera anatomía perfecto anatomía te dio un pico y pico 5 pelado yo tengo que repetirla empieza por allí pero para subir nota para subir nota eso es ángela pero no os preocupéis que ahora lo podéis solventar porque os voy a hacer unas preguntas sencillísimas de anatomía que normalmente una pregunta de ellas la suele fallar 99% la otra verás como ángela no la falla o que hoy hemos tenido hoy hemos tenido algunos que han fallado esta cosa muy sencilla 5 con 8 yo es que la idea de muchos años no lo sé no sé nombre pero aprobaste ¿no? sí 7 y medio pues ponte un número por si ordenamos por fecha di un 7 ¿vale? 7 6 y medio un 6 y medio un 7 y medio 6 y medio 6 6 6 con 9 en Asia en Austria uno es lo mejor creo que es un poco diferente ¿qué? 2 sacaste un 2 ¿no? bueno ese es un 7 y medio ok vale 7 y medio ¿qué sacaste en Austria? uno, dos tres arriba un 1 tú sobresaliente vaya o sea tú lo tienes que hacer perfecto 7 y medio no he hecho ¿no ha hecho? no anatomía no vaya en Francia en Francia no, no, en Francia en Francia aprobaste ¿no? bueno si olvidaste la nota lo demás ya no te digo lo de anatomía ya los que olvidaron la nota no sé que os quedará de anatomía pero eso mucho menos ¿no? 7 6 con 4 5 y medio 5 con 7 6 con 8 6 6 y medio anatomía 1 en Austria sí, 1 eso es sobresaliente bueno o sea lo tienes que hacer perfecto yo no sé que usted 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 aquí en Francia sacamos 8 no 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 lo austriaco si tiene buena nota se ve que se han venido aquí los que tenían buena nota los que tenían mala nota tenían buena nota los que tenían mala nota ya usted habrán ido a otro Inés no hay que ir a la cara que se ha venido a la cara si a la cara se ha venido a la cara por no decir por no decir cuenta vale no vale bueno bueno ya que estamos en eso vamos a ver si seáis capaces dejando ponte en el 10 es joa bien ahora quiero que vamos a coger el dedo índice dedo índice ¿sabéis cuál es el dedo índice? con el dedo índice de la mano derecha vamos a tocarnos la punta de la nariz y ahora con el dedo índice de la mano izquierda nos vamos a tocar la punta de la nariz bien con los dos, perfecto si, si, los dos, muy bien ahora es una tontería pero nadie se está tocando el ojo y el ojo está muy cerca de la punta de la nariz nadie se está metiendo el dedo dentro de la nariz y es el que está muy cerca de la punta lo digo porque hay gente que luego dice uy, si es que estabas muy cerca y me confundió no, no me confundió os toquéis la punta de la nariz a ver si sois capaces de tocar el lóbulo de la oreja con cada mano con el índice lóbulo, lóbulo de la oreja si, la parte de todo está muy riquito y el dedo bien, perfecto por ahí todo bien son unas partes que tampoco nos interesan mucho en cuestión de actividad física y ejercicio físico pero hay otras cosas que sí nos interesan como las articulaciones entonces dice ¿qué es una articulación? ¿qué es una articulación? unión de dos huesos y ahí se hace que haya movimiento animal pues vamos a tocar el índice de la mano derecha y nos vamos a tocar el punto articulante el punto articulante el codo de la mano izquierda el brazo izquierdo y ahora ya que tenéis despelgo moviendo ¿notáis el punto articular? se nota que hay ahí los huesos que hay ahí una articulación que hay movimiento ¿se nota o no? si ¿no? ahora probadlo con el otro a través dedo índice de mano izquierda con el brazo derecho aquí hay movimiento se ve claramente ¿no? índice de la mano izquierda con hombro derecho y ahora mover el brazo a ver ¿notáis que hay movimiento? hay movimiento ahí a nadie se le ocurre ponerse el dedo aquí ponerlo en medio del brazo claro que no aquí ahí no se nota movimiento ¿no? está cerca pero no hay movimiento pues venga ahora lo probamos muy bien con el índice ¿eh? perfecto veo que por ahora la parte de anatomía va a ir esta es la que todo el mundo va probando ahora vamos a cosas más difíciles ¿eh? vamos a tocarnos con el índice de cada mano el punto articular de la rodilla del mismo lado punto articular de la rodilla ahora sí, sí, de la rodilla ahí perfecto venén pasa por detrás y coge ese ángulo que no, yo me gusta el frontal, yo frontal aunque en el primer juego no sé por qué o aventan los dos pero venga no lo sabemos sería que queríais sacar el mejor ángulo pero venga rodilla, fuerza, ahora tobillo el punto articular del tobillo bien ahora rodilla ahora tobillo rodilla tobillo cadera bien nos ponemos así que rodilla la cadera perfecto a un plano que pase por todos cadera y coge algo así se dice en inglés perfecto entonces ya que estáis tocando la cadera ya que estáis tocando la cadera y estáis tan orgullosos de tocaros vuestra cadera me gustaría saber que los huesos son los que se unen ahí que los huesos se unen ahí y que movimiento hay ahí si pero muévete y que yo vea los dos huesos que se unen que huesos se unen ahí en que huesos se unen en el 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 ¿Qué forma es la cadera? El cosal. Pero vamos a ver. La cuestión es que estés tocando aquí, y aquí ni cosal ni lejos, ¿vale? ¿O por qué os tocáis ahí? ¡Uy! La cuestión. La cadera. Vamos a ver. Hacerme el favor de... con el índice de la mano derecha, seguir tocando... y... se nota que hay movimientos de los huesos. Claro. ¿Se nota que hay movimientos de los huesos? Sí. Hay movimientos de los huesos. Claro, claro. ¿Cuál es? El perro. El perro lo tienes aquí. Ahí ya está bajando el suelo. Ya va bajando. Antes estaba así, y ahora... Antes estaba para atrás. No tenéis ni idea de que está la cadera en mi salón, porque habría probado. Lo que yo quiero es que tengáis... el... que tengáis el... aprendizaje significativo siempre. O sea, que siempre estéis pensando... en lo que estáis estudiando. Estudiáis una cosa y no sabéis para qué. Mirad. Es mucho más fácil. Poneros las manos aquí. Así, en el lateral. Y mover una pierna. ¿Veis donde se nota el movimiento del hueso? ¿Veis donde se nota? Que es en mitad del culo. Ahí. Ese es el punto articular de la cadera. Este es el punto articular de la cadera. Y lo podéis tocar nada más que con el índice. Con el índice. Tocad los puntos articulares de la cadera. Y aquí estaríamos tocándonos qué parte del hueso fémur. La intersección. El trocáncer mayor. El trocáncer mayor. La intersección. Aquí es realmente la zona más cercana del culo articular de la cadera. Cuando se une. El... La cabeza del fémur con el cotilo del helicomisario. El trocáncer mayor. Forzado por idioítico y público. Eh... Yo estudié anatomía hace unos 35 años. O algo así. ¿33? Oye. Hace 35 años. 35. Pues ya está. Es solamente que penséis que tenéis que aprender ese tipo de cosas. Pues bueno, viéndolo, todo lo que sabéis, por ahora lo que vamos a hacer es que vayáis corriendo hasta allí, volvéis y os ordenáis en función de vuestra nota de anatomía. ¿Preparados? ¡Eh, eh, eh! ¡El uno de dos! Ahí dice que se sabe el 10. André, ¿el 10 dónde? ¿El 10 dónde? La mejor nota la ponemos aquí y la peor allí. ¡Preparados ya! ¡Rápido! 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 ¡Con estaa! ¿El caracho? ¡Rápido! 4 a 15! ¡Aquí está tanco! ¡Mira! ¡Sáchate! 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 ¡Xáchate! ¡Sí! ¡Ya sé que estás! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.